¿Qué es la Igualdad 62? ¿Qué es la Igualdad 62? Primeramente, muy buenas noches a toda la distinguida ciudadanía del Cantón Girón y un agradecimiento muy especial a este medio de comunicación que nos permite presentar nuestro plan de trabajo, esta vez como candidato a vocal de la Junta a la Parroquia de la Asunción y San Gerardo que son adyacentes a nuestro Cantón Girón. En caso de ser electo, la preocupación nuestra es primeramente el plan Vialidad que es una prioridad de nuestra parroquia. Gracias al señor prefecto se ha dado inicio al mejoramiento de la vía principal a nuestra parroquia, pero tenemos 15 comunidades en la cual necesitan de este servicio y deberíamos tener un tratamiento. En la cual coordinaremos con la Junta Parroquial y la prefectura que siempre está ayudando con la tasa solidaria. Entonces, para poder mejorar este sistema de vías de las comunidades y así tener un servicio de transporte a cada uno de ellos y mejoramiento en nuestra parroquia. Eso en cuanto a Vialidad, ¿en qué otro tema es lo que ustedes tendrían atención? Otro aspecto también primordial que tenemos es la agroproducción. Mediante esto podríamos emprender dando inicio con el sistema de riego que es muy importante en nuestra zona ya que es agrícola y ganadera. Entonces, si no tenemos un buen riego, no podríamos hablar en ningún momento de una buena producción, de un buen rendimiento de la vaca con su producto de la leche. No podríamos hablar de pastos y entonces si tenemos un buen riego, vamos a mejorar todo esto. Y también con el apoyo de nuestro prefecto, la maquinaria agrícola para poder laborar los campos a su debido tiempo y así mejorar la agricultura y tener buenos productos y sacar a los mercados, mejorando así la economía. También es otra prioridad el agua potable, que no en ningún momento hemos tenido un agua verdaderamente potable, solo agua clorotizada. Entonces, esto también es una prioridad para nosotros llegar porque los demás gobiernos de turno quizás no lo hicieron por falta de experiencia o de voluntad. Entonces, hemos tomado en cuenta las tres prioridades más importantes en nuestra parroquia. Estos son los tres aspectos que consideran ustedes que mayoritariamente tiene que ser considerada en la parroquia de la Asunción. Sí, esos tres, los de prioridad, pero tenemos más, como es la salud, la educación, el turismo. Y así, algo más que nos queda, pero tenemos en mira los deportes para la juventud que hoy en día no tienen quizás un asesoramiento, una formación. Entonces, también se podría trabajar con ellos para que así sean unos deportistas de primera calidad en nuestra parroquia. Ya que hay mucha juventud que desea ser deportista, pero quizás solo con las habilidades de ellos, pero no con la formación de verdadera que debíamos tener. El plan de trabajo que ustedes han elaborado, le han hecho en conjunto con el partido, con las personas, ¿quiénes son las que le acompañan? Sí, verdaderamente el plan de trabajo los elaboramos entre todos los compañeros de vocales a la Junta, que es Susana Zambrano, Carlos Sikcha, Karina Morocho, Nelson Largo de sus alternos, María Tejedor, Olga Rarmijos, Lucila Japa, Jorge Loja y Julia Hidrobo, en la cual hemos hecho un conjunto para velar por nuestra comunidad y nuestra parroquia. También con la colaboración de nuestros concejales, cuanto urbanos como rurales, y nuestra líder, candidata a alcaldesa, como es Margarita Girón. En cuanto al presupuesto que tiene la parroquia, la asunción para el año, ¿en cuánto está? ¿Conoce usted el presupuesto? El presupuesto participativo de nuestra parroquia es bastante bajo, aproximadamente unos 130 mil dólares, que eso se debe compartir para 15 comunidades. Entonces, con eso no podríamos, como decir, llevar a cabo tantas necesidades que cada comunidad tiene. Entonces, razón por la cual tenemos que coordinar con prefectura y otras instituciones para poder solventar, así uniendo los presupuestos participativos, como que es del gobierno parroquial, el gobierno municipal, emprender las obras de mayor prioridad tenemos en nuestras comunidades. Bien, sus palabras finales, señor Ángel Roque Plaza, antes de concluir con este diálogo, para el llamado a su sector. Bueno, para despedirme, queremos agradecer a la culta ciudadanía de nuestras parroquias, como es San Gerardo, la asunción y sus comunidades, el cantón Girón también, hacerles una invitación muy cordial para el día 23 de febrero, que nos apoyen, ya que el trabajo está en nuestras manos, con la ayuda de nuestro prefecto, Paul Carrasco, con nuestra líder, Margarita Girón, los concejales y los vocales de la Junta, sacar en adelante todas estas obras mencionadas, y así velar por nuestra parroquia en este último periodo que estamos por comenzar. El agradecimiento por su presencia al señor Ángel Plaza.